¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les estaré mostrando ocho canciones que pueden tocar con nada más dos acordes. Entonces para las primeras cinco canciones vamos a estar usando un ritmo balseado 3-4 que es un bajeo y dos acompañamientos. Entonces la primera canción se llama Se les peló Baltasar, un corrido súper clásico que me piden mucho en las tocadas. En la mayor vamos a bajear en la quinta y en la sexta, se escucha así. Y en segunda, mi con séptima, vamos a bajear en la sexta y en la quinta. ¿Ok? Entonces la canción se escucha así. Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltasar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Primera y segunda de la Ok mi gente, nos vamos con la segunda canción titulada Los dos amigos Igual primera y segunda de la La mayor y mi con séptima Se escucha así Ok mi gente, nos vamos con la tercera canción Un tema súper clásico Titulado Te vas ángel mío Primera y segunda de sol En sol vamos a bajear en la sexta y en la cuarta Se escucha así Y en segunda, re con séptima Vamos a bajear en la cuarta y en la quinta Se escucha así Nos vamos con la canción Ahí va Otra canción súper fácil Ok mi gente, nos vamos con la cuarta canción Este corrido súper clásico Titulado Macario Leiva Se escucha así Contratan dos pistoleros Que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario El del rancho ganadero Otra canción muy fácil De nada más dos acordes Ok mi gente, nos vamos con la quinta canción Un saludo para toda la gente de Guanajuato Nos vamos con los caminos de Guanajuato Vamos a usar Primera, mi mayor Bajeando en la sexta y en la quinta Y segunda, si con séptima Bajeando en la quinta y en la sexta Moviendo el dedo de en medio De la quinta a la sexta para bajear Se escucha así, si con séptima Ok, nos vamos con la canción Ahí va No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Caminos de Guanajuato Primera y segunda De mi mayor Ok, para la sexta canción Tenemos este bolero del recuerdo Titulado Una lágrima y un recuerdo Tengo un tutorial completo De esta canción en mi canal Para si gustan aprendérsela Vamos a usar ritmo bolero En el acorde de sol Vamos a bajear en la sexta Y en la cuarta Es un bajeo Tres acompañamientos Bajeo en la cuarta Acompañamiento Bajeo en la cuarta Acompañamiento Se escucha así Y ahí es un tiempo En re con séptima Vamos a bajear en la cuarta Y en la quinta Entonces un tiempo en bolero Se escucha así Última vez Nos vamos con la canción Ahí va Los invito a que vayan a ver Mi tutorial Ok, para la séptima canción Tenemos este éxito De Los Ángeles Azules Titulado Diecisiete años Para esta canción Vamos a estar usando Un ritmo cumbia Si no saben tocar El ritmo cumbia Les voy a dejar el tutorial En la esquina de la pantalla Y en la descripción Para que se lo vayan a aprender La canción se escucha así Amigo sabes Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los diecisiete aún Es jovencita Y ya es mi novia Ok mi gente Para la octava Y última canción Tenemos El muchacho alegre Para esta canción Vamos a estar usando Acordes norteños O acordes estilo bajo sexto Como gusten decirles Si no saben tocar Estos acordes Les voy a dejar El tutorial En la esquina de la pantalla Y en la descripción Para esta canción Vamos a usar Re mayor Y la con séptima Con un ritmo alterado Se escucha así Ok mi gente Quedaron ocho canciones Que pueden tocar En solamente dos acordes Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos